un saludo grande para todos los seguidores del canal videograma net ahora vamos a tocar un tema sumamente excéntrico e interesante a raíz del estreno del trailer de Cobra Kai versión 4 temporada 4 a este título le hemos llamado Gareca un ex Cobra Kai es necesario que los seguidores del canal sigan toda la numerología que se tornó a raíz del 2017 hasta ahora ya son cuatro años de videos de numerología para que todo el que quiera aprender de numerología de criptología historia matemática física cuántica etcétera se puede empapar de estos videos y les sirva para que se mantenga un legado y ellos mismos puedan descifrar pronto sus códigos y emplearlos en el rubro que ellos quieran es por eso que al final de este video les voy a dejar ahí los enlaces de videos para que puedan complementar con toda la información que se va a vertir en este video el FAO de la Franco Navarro en un video también las conexiones de Yoshimari Otun con el personaje de Miyagi etcétera porque mencionamos esto que Gareca fue un Cobra Kai ya hay videos que hemos rescatado estudiando todos los videos de YouTube en que Bilardo el comportamiento de Bilardo no era nuevo antes del FAO que le cometió a Franco Navarro ya tenía él toda una fama de ser un... de emplear todas las tácticas legales e ilegales para lograr un juego ilegal el antifútbol de Bilardo como decía Martín Morosín en el 81 ya en el 81 ya se me ilumbraba las artimañas de Bilardo y prácticamente que en el 85 con el FAO de Franco Navarro notoriamente se hizo claro ¿no? y esto lo vinculamos en un video en mi canal de YouTube del 2018 que voy a dejar acá los enlaces para que lo vean en las conexiones entre Franco Navarro y el personaje de Daniel Arruso son increíbles las... como matemáticamente callan ambos personajes tanto Camino como Franco Navarro el personaje de Camino tenía la misma edad que el personaje que encarnó a Bobby ¿no? y dentro de los personajes de Cobra Kai por así decirlo alumno de Bilardo podríamos citar a Maradona que podría asemejarse con este personaje de Cobra Kai que murió hace poco tanto en la serie como en la vida real ¿no? este personaje de Tommy ¿no? entonces a Gareca le hemos llamado a un ex Cobra Kai porque hemos vinculado en este video de Franco Navarro que dejaré en el enlace para que lo complementen para no hacer este video muy largo Bilardo prácticamente representaría al personaje de John Criss este... digamos profesor de karate que es para ganar ese team se... digamos se ciñe de cualquier artimaña ¿no? a pesar de ser el Cobra Kai supuestamente un equipo poderoso si tiene que ganar usando la trampa, la artimaña, etc. lo va a hacer ¿no? entonces vimos ahí que a Franco Navarro de arranque lo... lo mandaron a eliminar igual como en la película Karatequita ahí cuando vean el video ya ahí vean más explícitamente a lo que me refiero lo mandaron a eliminar similar a la película Karatequita el Mirano es el mejor jugador ¿no? y prácticamente Gareca curiosamente no fue llamado en un día no sé si por una cuestión kármica o no ¿no? por cierta vez un golpe involuntario de un gol que debieron anular y curiosamente el mundial... el único mundial donde ha ido a Gareca ha sido con Perú ¿no? y probablemente este sea su segundo mundial al que vaya no con Argentina sino con Perú curiosamente, anecdóticamente y puede ser que ahora sí nos lleve a altas instancias del mundial ¿no? ahora curiosamente el Cobra acá ya no es Argentina ni Bilardo, bueno Bilardo ya es personaje histórico ¿no? ya se sabe que Bilardo también no solo utilizó artimañas en contra de Perú también ya fue confesado incluso por el Mío Maradona que no sé qué artimañas habrá usado pero les colocó bien en el mundial de los años 90 en el agua que consumían los jugadores brasileños es por eso que los jugadores brasileños no tuvieron potencia en el año 90 y Argentina logró vencerlos ¿no? entonces prácticamente ahora el Cobra cae del... del fútbol mundial o por lo menos el fútbol sudamericano se ha vuelto Brasil ¿no? ya como mencioné del programa de 2017 cuando hay una fusión de palabras como por ejemplo Perusia, Perú y Rusia donde asistimos ahora se ha formado la fusión de palabras Cobra, Sil, Cai ¿no? es como... ya se sabe que Brasil no solo gana siendo como un equipo poderosísimo sino si es que puede utilizar todas las artimañas habías y por haber árbitros, bar, etc. lo va a hacer ¿no? entonces prácticamente el sueño de Gareca no se necesita ser numerólogo para saber que el sueño de Gareca es poder y entonces habiendo vencido Brasil imagínense la clasificación de Perú todavía no la tenemos asegurada pero está dentro de las posibilidades matemáticas futbolísticas reales imagínense que Gareca clasifique y enfrentemos a Brasil en una Copa del Mundo y lo logramos vencernos sería una tremenda revancha estoy seguro que Gareca sueña despierto con eso ¿no? en poder la revancha del partido con Bascuñán y no solo sería una victoria para los peruanos sino también los amigos argentinos para ellos para los argentinos hay dos rivales prácticamente que son su especie de Cobra Kai ¿no? que son los Brasileros si le pueden ganar a los Brasileros son sus archienemigos y los alemanes ¿no? a los alemanes prácticamente el único mundial en que le ganaron fue en el año 86 con Maradona y el resto de mundiales han sido vencidos por los alemanes o sea que si imagínense que Perú venciera a Brasil o Alemania en este mundial de Qatar en el año del Tigre por eso es que he puesto también este icono del Brulino por el año del Tigre que se viene acá en dos meses en febrero del 2022 comienza el año del Tigre en el año del Paco Chino y nosotros tenemos la calle 27 de noviembre que está a media cuadra en la embajada de Qatar día de nacimiento de Bruce Lee si es que le ganaron son estos dos prácticamente Gareca por reclamación popular tal como lo menciona en el libro Ángeles y Demonios o la película por reclamación popular no importa lo que lo que opine la AFA la Asociación de Fútbol Argentino por reclamación popular lo elegirían a Gareca entrenado a su selección de hecho y prácticamente como diría ahí culminaría decir que la Gareca porque se sabe que el sueño de Gareca es entrenar a su propia selección por más que se le ve la euforia cuando mete gol Cueva o cualquier otro jugador de la selección peruana no es lo mismo el nivel de vibración de euforia de un entrenador metiéndole gol entrenando a otra selección en la suya por ejemplo Perú a que él como entrenador argentino pueda vencer a equipos grandes como Brasil Alemania Francia etcétera es por eso es por eso que su sueño el sueño de Gareca es entrenar a Argentina y de repente clasificando a Perú probablemente lo termine contratando a Argentina como entrenador como he dicho después este marcaría el ciclo de Gareca según los códigos que ha hallado y curiosamente en el 2018 cuando creé ese video de Franco Navarro y sus relaciones con Karate que como vuelvo a repetir lo dejarán al final de este video para que vean el enlace también voy a dejar el enlace con Yoshimaru Yotun y Miyagi nosotros prácticamente Perú es como una especie de Miyagi-Do los colores rojos y blancos de Japón Franco Navarro conectado con el jugador la ruso y la ruso prácticamente es una fusión de dos palabras es por eso que cuando ve los que ven la película Cobra Kai ven que la ruso lo escriben con dos letras mayúsculas con la L que es el artículo de la en italiano y ruso que viene de Rush que es una palabra que ha mutado que significa rojo o roja se debería leer etimológicamente como la roja la ruso significaría la roja sino que es una palabra que ha mutado igual que la padula que ha mutado de la padula ha mutado que debe ser la pantano o para que se siente mejor la laguna es por eso que la padula podría escribirse incluso L mayúscula y la P también como mayúscula ya que la L es un artículo entonces la padula de cierta forma u otra está vinculado por esta semejanza estructural gramatical con la ruso es como si Perú fuera una especie de Villaguido y curiosamente a los que han seguido la saga ahora se dan cuenta de que el personaje de Jory Lawrence de pasar de ser el Cobra Kai ahora ha pasado por parte de Villaguido por qué menciono la relación de Cobra Kai con Gareca porque Gareca pertenece a la escuadra de Bilardo Bilardo en su momento fue una especie de Cobra Kai como menciono Cobra Kai significa aquel equipo fuerte que realmente puede vencer a su enemigo está capacitado físicamente para vencer a su enemigo pero cuando no puede hacerlo recurre a la trampa a la artimaña etc y Gareca fue parte de la escuadra de Bilardo entonces tiene por ahí matices de Cobra Kai tal como lo menciona acá el personaje Terry Silver que está de vuelta en la cuarta temporada le dice a Daniel Ross tú de todas maneras tienes algo de Cobra Kai dentro de ti no Gareca tiene algo de la escuela de Bilardo tiene algo asimilado de todos esos conocimientos y tantos entrenadores que lo deben haber entrenado de cada uno asimilado conocimientos es como una especie de Cobra Kai en su época ahora como menciono el Cobra Kai es Brasil por esta fusión de palabras Cobra Brasil Kai incluso en la escena de Karate Kid 3 se ve Cobra Kai con los colores en los polos de la bandera prácticamente una especie de color verde amarillo verde amarelas haciendo alusión o evocando a Brasil los códigos mutan vemos por ejemplo acá el personaje de Johnny Lawrence un ex Cobra Kai ahora con el polo del tigre es otra señal que se sube más es como si Johnny Lawrence representara en cierta forma a Gareca aunque si quisiéramos ser más matemáticos un personaje que calzaría matemáticamente con Gareca sería Mike Barnes Michael el mismo número de letras que Ricardo y Barnes el mismo número de letras de Gareca hace poco lo entrevistaron en el ángulo a la Padula y mencionaron esto de los abrazos que son bastante comunes en la Padula no sé si por ser latino italiano etcétera hay un tema que me gustó tocar con él y tiene que ver con los gestos que le ha traído a la selección él lo dice de broma pero de alguna manera los abrazos que él brinda son abrazos con con otro con otro espíritu es gestual es gestual es un italiano gestual bueno el italiano es digamos genéticamente también latino no el italiano es latino claro es totalmente latino curiosamente otro personaje que también matemáticamente es un personaje de el personaje de Rocky el que entrenó a Apolo en que una vez fue su enemigo ya que Anthony tiene el mismo número de letras que Ricardo y y Duke traducido de español es Duque que también tiene que es su apodo el mismo número de letras que la palabra tigre no en español incluso si Anthony lo pasaran a español Antonio también tiene el mismo número de letras que Ricardo lo que pasa es que muchos seguidores del canal se confunden y tratan de asociarlo a los personajes por el color de piel etcétera yo más que todo me ciño más que el color de piel en datos matemáticos puede ser altura años edad el número de letras de su nombre etcétera bueno los que siguen en el canal saben que yo soy super fan de Pizarro pero ya prácticamente este jugador la Apolo está no sé si lo ha igualado en lo que respecta a mi numerología con respecto al jugador de Rocky pero probablemente de acuerdo a su performance en estos últimos partidos probablemente lo supere el ímpetu que muestra la Apolo es realmente increíble incluso me parece que hasta es más guerrero que guerrero porque yo me quedé con la duda si de repente disfruta el golpe de repente le gusta chocar arriba yo creo que le es indiferente no sé si le es indiferente sí o sea en el sentido de que si se golpea se golpea yo creo que ha demostrado en más de una ocasión primero los dientes después la nariz ya que manejo al hombre no es necesario que vayas a esa dividida tranquilo hermano no pasa nada no pero él va él va él va él va en cualquier zona de la cancha vamos a ver qué nos dicen estos últimos partidos a ver si realmente la Apodula termina superando a Pizarro o a Guerrero en cuanto a ese ímpetu que tiene Rocky ¿no? menciona muchas veces sé que Pizarro tiene bastantes enemigos incluso cuando presenté el programa de Choi también me hicieron una burla por estar pidiendo por Pizarro para el Mundial de Rusia ¿no? lo que pasa es que yo he visto en Pizarro el ojo del tigre el ojo del tigre es el hambre de victoria eso siempre lo he visto a Pizarro en partidos clave enfocados lastimosamente muchos partidos de esos monos se lograron victoria y eso ya prácticamente ya no depende de un jugador prácticamente depende del equipo ¿no? es por eso que los que somos hinches de la selección tenemos todavía por así decirlo seguimos picones y los tenemos siempre por el partido el partido del 85 que debimos haber ganado por el árbitro Alfie Alfie Filo que prácticamente inclinó toda la lanza a favor argentina el partido con Uruguay también con los cuatro fantásticos en un partido en un partido con un árbitro imparcial debimos haber ganado también ese partido ahí vivía a Pizarro con el ojo del tigre totalmente enfocado pero lastimosamente el resto de los jugadores no contribuyeron sumado al pésimo arbitraje similar o peor al de Bascuñán incluso Yotun también se dejó expulsar y ahora ya Yotun ha aprendido la lección solo le falta por ciertos errores por ejemplo este penal fallado contra Argentina pero por ahí está estamos bastante asociando bastante numerolajemente al personaje Yotun con el maestro Miguel probablemente Flores regrese tal como lo estuvimos en el anterior video Yotun puede para este año 2022 regresar a su máximo nivel Y uno que también todos los hinchos estamos picones es por el arbitraje de Bascuñán y quién sabe a veces la realidad supera la ficción y quién sabe si Perú puede enfrentarse contra Brasil clasificar lograr casi lo imposible que es clasificar y quién sabe enfrentarse a Brasil en una fila de mundo sería algo en el cual la realidad supera la ficción ¿no? Tanto Chile como Colombia estuvieron a punto de eliminar a Brasil en en el 2014 y tal como repito la realidad puede superar la ficción y si Perú lograra eso sería prácticamente algo ya que superaría lo histórico ¿no? Veamos entonces que nos depara esta serie Cobra Kai que curiosamente aparece el campeonato número 51 menciona el campeonato número 51 que es producción teosómica el 6 y es el 2022 es el 2022 producción es el 6 el símbolo de Yin Yang como menciono que va de 69 producción somos 15 y lo reducimos 6 es un número místico representa la dualidad igual que la estrella beat la estrella beat de C33 por reducción la dualidad el 6 entonces este número 6 es un número bastante místico vemos aquí que otra vez hay un palme un palme número lógico con esto de la nueva temporada que recién ha salido del trailer que se está en el 31 y siempre y esto puede arrojar códigos no solo la película Rocky puede arrojar códigos cualquier película puede arrojar códigos recordemos que todos son átomos en cada átomo en cada átomo del universo está toda la información acerca de este cualquier átomo que escojamos guarda la información de todo el universo entonces podemos utilizar como plantilla la película Rocky la película Cobra Kai la serie Cobra Kai o cualquier otra en que se encuentre repetición de patrones muy bien entonces esto es todo por el presente video y nos vemos en una próxima oportunidad gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!